Algo no les está gustando ¿Quién sabe? Es como ayer platicaba con alguien y le decía, porque estaba viendo Pueblo Chico, Infierno Grande, entonces yo veía a Verónica Castro y decía, wow esta es la actuación más fregona de Verónica de todas sus tarerobas Más que los ricos también lloran De verdad, está increíble y entonces yo le preguntaba a un amigo y le decía, ¿tú crees de verdad que no va a volver? Y me decía es que Verónica es inteligentísima es una mujer muy inteligente que no le ves la cara fácilmente, que sabe cuando hay buenos textos, por ejemplo Los Existosos Pérez era un gran texto y era una novela revolucionaria en Argentina que México la adaptó muy mal pero la idea era muy buena, por eso ella terminó yéndose a la mitad diciendo, yo ya me voy aquí porque esta cosa no es como me la pintaron Exacto, pero pues era su hermano el que se la había pintado, ¿no? Era lo peor, y entonces me decía que ve difícil porque Verónica justo es esta mujer exigente de, primero exige buenos libretos, ¿no? Este, y ya por último también cobra muy bien que también es muy importante y pues yo, y como Verónica no está necesitada de lana pues Verónica se da el lujo de decir, ahorita no y a lo mejor ya no pero pues sí, uno se ha perdido de una muy buena actriz porque Verónica Castro es una muy buena actriz Pues es que está padre tener el recuerdo de esas novelas, ¿no? El infierno chiquito El pueblo más chiquito todavía El pueblo mágico Así como se llama Rosa salvaje y los ricos también lloran que venga y haga un churro que después digan ay, nomás vino a ser el ridículo Pues sí Oye, que con el galán que más tuvo y actor que más tuvo en sus novelas fue Guillermo Capetillo Yo ayer me acordaba porque ya regresó el personaje de Hermilio ¿Qué rápido regresó? No, pues 20 años No, pero qué rápido de capítulos, digo Aguante que la novela va muy rápido Ah, que están dando varios Porque vemos cuatro capítulos Ah, no, entonces sí se tapó De los originales Son cuatro capítulos ahorita Y si es el millonario el dueño de la finca Sí Y entonces me acordé y dije oye, pues este siempre estuvo presente en la carrera de Verónica ¿Y qué es? Hijo de los ricos en los ricos también lloran Ajá Y luego Rosa salvaje Hasta doble ahí Y luego Pablo Chico Pablo Chico O sea, fue un personaje muy importante en la vida de Verónica y luego también Rogelio Guerra repitió con en otra novela en Los exitosos Ajá Y en Los ricos O sea, repitió mucho Y volvió millonario Volvió millonario Pues que se fue a vender la carne o qué hacía No, porque él era y él era hijo de Rosa María Bianchi La panadera del pueblo Y de un rico Y el abuelo rico que ya no tenía su hijo pues le dio todo Ah, ok Le heredó todo pero nunca le dijo que era su abuelo Porque fue la promesa que le hizo a Rosa María Bianchi Le dijo Quiero que nunca le revele Él siempre creyó y sigue creyendo hasta este momento en la novela que era hijo de una mujer muy humilde del pueblo que por supuesto siempre vio por ella a distancia cuando se fue y todo pero él siempre creyó que era Marta Aura por cierto la actriz Ok Y entonces regresa bien empoderado pero con pero claramente él cree que va a reconquistar a Leonardo ¿No? Pues es que se tarda mucho también Pues es lo que dice ella Entonces él cree que la va a reconquistar Entonces regresa le hizo él se llevó una foto de la chula y de Araceli Arámbula de Leonardo de chica y le hizo un cuadro tototototototot enorme y lo colgó ahí en la sala de la finca y pues ya le mandó carta diciéndole a Lavero ya estoy aquí ¡Oh my Dios! Pero resulta que ella ahorita está enamorada del colágeno de Juan Soler y entonces ella dice ¿Y ahora qué hago? Porque si hace un año hubiera regresado yo ahí hubiera estado con el Hermilio pero resulta que no pero déjate cuento otra cosa ¡Ay no! Jesús ¿Qué crees que pasó? Nos embrujaron a la Beltraneja Resulta que una de las titutas del ¿Cómo se llama? De la casa está Lourdes el personaje que hace Lourdes Munguía pues se enamora del bueno más bien se encapricha con el ingeniero el que andaba ahí detrás de la Beltraneja que ya la quería sacar de la chamba y entonces como como este se obsesionó y luego la corren de la casa de la Beltraneja la Tepanca o la Tupunca la corrió que es Lili Aragón y entonces la corren y este y de repente de un día para otro la Beltraneja así le hacía y que se nos estaba ahogando y calentura y que y que tiene y que tiene pues que comió pues que le pasó y entonces llaman a Martina la perra que es Patricia Reyes Espíndola y ahí viene bien perra ella llegó bien cansada de la Varis que te llegó y se acuesta en la hamaca así de ay mañana veo la Beltraneja y luego se se pone ahí a reposar la Varis la Martina la perra y entonces de repente le viene como un y dice me necesita me necesita la Beltraneja y va y le echa que su agüita que su sus rezos que su llamatrina te amo y que nos la revive a la Beltraneja porque descubre porque va y entra a un cuarto descubre un muñequito vudú donde le había puesto muchas cosas muy feas Lourdes Munguía y entonces Martina la perra dice aquí está la brujería y entonces nos salvan a la Beltraneja pero que crees que la Beltraneja con esto del ingeniero como que se estaba ablandando estaba como diciendo y si dejo esto y si me vuelvo a enamorar y si vuelvo a creer en las personas pero le pasa lo de la la macumba de Lourdes Munguía y dice no otra vez perra y se vuelve más perra y se vuelve o sea la Beltraneja ahí es cuando ya se vuelve mala fíjate no más todo eso pasó ayer y está buenísima y ay no tan mortificado con el pueblo chico síguele Jesús dices Soledad dudas será que Juan y Verónica tuvieron una relación es impresionante la química de pantalla pues Verónica sí quería pero dicen que Juan le sacó al parche sí